Música Muchas gracias por esta presentación. Ciertamente es un gusto estar con todos ustedes en un marco incomparable como es el Museo Frank Mayer. Quiero agradecer también a la Fundación Japón la labor realizada a lo largo de todo este tiempo en la promoción de la cultura japonesa en el mundo hispánico. Y también, ya que en la presentación se han nombrado algunas publicaciones, informar que a partir de hoy en la biblioteca de la Fundación Japón tienen a su disposición todas estas publicaciones que se han mencionado y algunas otras, principalmente sobre el tema del que vamos a hablar hoy, que no es otro que el grabado ukiyo-e. Y aquí va a empezar nuestra práctica con una definición de este término que quizá a muchos les pueda resultar extraño. Bueno, no va a ser una confedencia con muchas fechas, con muchos nombres, con mucha terminología. Me interesa más bien que quede claro cómo es el grabado popular japonés, qué es el ukiyo-e. Pero este es un tema que, sin duda, creo que puede ser de interés para todos. Tanto para los que tengan interés en la cultura japonesa, ya que el ukiyo-e, el grabado popular japonés, es una de las manifestaciones artísticas más genuinas de Japón. Pero también a cualquiera interesado en el mundo de las artes, ya que realmente el arte contemporáneo, no Japón, sino aquí o en el mundo, no se entiende sin el gran impacto que tuvo el arte japonés y, en concreto, estos impresos, estas modestas estampas en color que llamamos ukiyo-e. Literalmente, ukiyo-e significa estampas o imágenes o pinturas del mundo flotante. En japonés, la última de las letras, e, significa pintura. Y el resto es mundo flotante. ¿Qué es esto del mundo flotante? Para decirlo de forma clara, es el mundo del ocio y de las diversiones de la gente normal y corriente, del pueblo llano. Por ejemplo, ¿qué sería el ukiyo de México? Pues sería comer tacos en la calle, sería la lucha, sería ese tipo de divertimentos que, de forma cotidiana, cualquiera disfruta en la calle. Claro, vamos a hablar de los japoneses de hace unos siglos, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. También, por extensión, ukiyo-e se ha convertido en un término artístico y significa simplemente estampa japonesa. En realidad, el arte japonés es muy, muy, muy diverso. Lo mismo que el arte prehispánico es muy diferente si nos referimos a los mayas o a los olmecas, hablar de arte japonés necesita también su acotación histórica. Hoy nos vamos a referir al arte japonés desde el siglo XVII hasta que Japón se moderniza y nos vamos a referir también sociológicamente no al arte de las élites, sino a lo que llamaríamos clases medias. Existe también una pintura ukiyo, pintores que pintaban pequeños cuadros con temas populares. Pero ukiyo-e fundamentalmente es grabado. Y para referirse al desarrollo de las artes gráficas en Japón, es necesario, en primer lugar, recurrir a dar unas notas sobre los libros. Japón, en el siglo XVII, reúne dos características interesantes. La gente comienza a vivir en grandes ciudades. Para que se hagan una idea, lo que hoy es Tokio, que entonces se llamaba Edo, en el siglo XVIII tenía un millón de habitantes. Ciudad de México tendría 120.000, 150.000 o algo así. Y aquí, como en España, la minoría era quien sabía leer. Pero en estas ciudades, resulta que una gran parte de la población sí que sabía leer y escribir. De forma que no el ministerio, no la secretaría de cultura, no los monasterios, sino que gente emprendedora que quería ganar dinero, publicaba libros para que la gente leyera novelas y se entretuviera. Con el tiempo, esos textos se adornaron con ilustraciones, porque a todos nos gusta ver imágenes. Así nace el ukiyo-e, primero en los libros y luego, independientemente, en estampas sueltas. Otra cuestión fundamental en nuestro tema de hoy recurre a la técnica. Ukiyo-e, en sí, no se refiere a una técnica concreta, pero realmente hay que saber que estas estampas que vamos a ver hoy estaban hechas mediante xilografía. Xilografía es un concepto técnico que quiere decir grabado en madera. Es decir, que los papeles impresos tienen como matriz un bloque de madera tallado y que presionando ese papel con la tancha de madera se obtiene la estampa. Esto es muy conocido. Aquí también utilizábamos ese sistema para hacer grabados, estampas devocionales. Y, de hecho, ya en el siglo VIII, los japoneses empleaban para difundir el budismo por el país este grabado. Lo que va a ocurrir desde el siglo XVII es que esta técnica, que ya la ha conocido en Japón, va a ser utilizada por los editores de literatura y de cualquier otro tema con ilustraciones. Fíjense cómo los libros cada vez tienen más parte ilustrada y menos texto. El salto de estas páginas a una estampa sin ninguna letra, bueno, es próxima. Pero, aun así, todo el mundo está hoy familiarizado con el manga. Y Japón es una de las principales potencias del mundo publicando libros y publicando estas historietas, estas caricaturas, este cómic. En japonés lo llamamos manga. En esta época no tenían el manga, no tenían viñetas que contaban una historia, pero fíjense que las novelas populares, llenas de aventuras y de unas tramas que interesaban al público, se parece bastante. Y que son una combinación de texto e imagen. No tenían entonces manga, pero fíjense que la actual industria del manga y el anime no surge de la nada. Tenía una tradición de siglos, de contar historias con imágenes y palabras. Ahora, de lo que vamos a hablar no son de los libros, sino de las estampas. Estampas como esto. Esto es un típico ukiyo-e. Una imagen del mundo flotante, del mundo de las diversiones. En este caso, una mujer hermosa que está leyendo un libro. También estas estampas llevan a veces algún texto, que es el título, alguna explicación, la firma del artista. La última palabra compleja que voy a introducir es también un concepto muy técnico llamado nishiki-e. Está tranquilos que ni los japoneses la manejan. Es una palabra muy técnica. Y quiere decir silografía en color. Porque el gran atractivo de las estampas japonesas es que, como pueden ver aquí, la imagen tiene color. Y este color no lo ha puesto el pintor con su pincel. Esto ha salido así del taller de impresión. Y otra cosa. Miren cuando salgan de aquí cualquier impreso, cualquier folleto, cualquier publicación de la librería, con una lupa. Y fíjense en que tienen trama. Nosotros también tenemos color, pero nuestro color, permítanme, hacemos muchas más copias, es más barato, pero ellos lo hacían antes y con una calidad mucho mayor. Donde pones la lupa y no hay nada de trama, sino una imagen perfecta. Porque el papel japonés es muy absorbente y la tinta de la estampación no se queda en la superficie, penetra y realmente jamás en la historia se han hecho grabados en color más bellos y técnicamente más perfectos que la silografía japonesa, el ukiyo-e. ¿Cómo se hacían estos grabados? Es un trabajo comercial. Ningún artista se levantaba un día y decía voy a hacer una ola. ¿Por qué? Porque no suponía simplemente pintar una ola. Hacía falta contratar luego a los artesanos que hacían el grabado. Había que comprar muchísimos pliegos de papel para luego hacer las estampas. Y había que tener un montón de tiendas para luego distribuirlas y que llegaran al público. Así que aquí el punto de arranque es el dueño de este negocio, el editor. Que es quien realmente ganaba dinero con este negocio y que controlaba absolutamente desde la elección del tema hasta el precio de la venta. Pero, claro, el gran protagonista es el artista. El editor sí que contrata a un artista. Igual que el productor de Hollywood para ganar dinero contrata a un director que sabe que va a funcionar bien por este tema o por lo que sea, porque está de moda. El artista se limita a hacer un dibujo en color que le presenta y si le gusta empieza ya a funcionar el engranaje del ukiyo-e. Con esas pinturas se hacían unos dibujos muy esquemáticos que luego se llevaban a las planchas de madera. En esta imagen tenemos un típico taller de ukiyo-e donde diversos profesionales están haciendo varias tareas. Afilar las herramientas y en aquel lado pasar el dibujo a esa plancha de madera. Esto se realiza mediante un proceso de talla. El grabado japonés en madera es un grabado en relieve donde el grabador con una herramienta muy sencilla ese cuchillo pequeño y afilado tiene que dejar en relieve es decir sobresaliendo del fondo el dibujo. Fíjense que eso significa que para una línea muy fina el artista tiene que dejar en relieve el filo de la nariz los pelos de las cejas el dibujo de la abeja y cualquier detalle del timono o de la composición. Después con otras herramientas más grandes quitará la superficie que sobra pero es un trabajo de gran precisión. Se conservan muy pocas planchas originales aquí vemos una pero esta que se corresponde con la granola de Hokusai nos permite ver cómo todos los motivos están sobresaliendo ¿verdad? Hay que decir que se conservan muy pocas planchas originales incluso esta que estamos viendo no es la original los japoneses saben hacer esto esta técnica de trabajo no se ha perdido y todavía en el siglo XXI hay artistas que trabajan esta técnica vean con detalle cómo el grabador ha sido capaz de dejar todo el dibujo en relieve también las letras porque hacían así los libros el japonés tiene miles de letras imagínense esto en tipos de imprenta nosotros con la A la B la C podemos componer fácilmente un libro pero los japoneses que utilizan muchas como tenían artesanos tan buenos podían hacer las letras directamente también con este sistema con una dificultad añadida que para hacer la estampación esto tiene que estar invertido pero lo hacían son artesanos especializados que solo trabajan en esto y no están mal pagados más o menos cobraban lo mismo que los artistas y a veces firmaban también las obras el que ganaba menos y nunca firma es el último eslabón el estampador ya con las planchas hechas talladas sin necesidad de trabajar con una prensa o con un tópulo que haga mucha presión sino simplemente colocando casi en una mesa muy bajita la tabla poniendo la tinta colocando el papel y frotando con un disco de bambú llamado Baren de esta manera tan sencilla consiguen las estampas aquí vemos una estampadora justamente colocando la tinta azul de la gránula de Jokusai este es el aspecto de la plancha ya con la tinta y aquí vemos el resultado claro es fácil imaginar este procedimiento con un solo color ponemos el color en la plancha ponemos el papel y ya lo tenemos el gran secreto del arte del ukiyo desde el punto de vista técnico es la obtención del color esta plancha tiene esta estampa tiene una plancha para el dibujo pero tiene más planchas el secreto estaba en utilizar una plancha para cada color y al final conseguían imágenes multicolor recientemente una artista de grabado de Zaragoza llamada Fabiola Gil acaba de publicar un manual sobre grabado japonés otro término sinónimo de grabado japonés en madera es mokujanga que literalmente quiere decir grabado en madera el ukiyo es mokujanga pero otros estilos otras épocas pues también entrarían en esta categoría y este libro dirigido a los artistas que ahora emplean esta técnica porque tiene muchas ventajas no necesitas máquinas las tintas no son tóxicas tienes gran capacidad para hacer muchos estilos tiene mucho éxito en todo el mundo y son muchos los artistas que recurren aunque no hagan obras inspiradas en los japonés a esta técnica y para que vean el proceso voy a elegir las láminas que ha puesto este artista que son muy didácticas imagínense que el objetivo es hacer una estampa de un personaje una mujer que camina bajo la lluvia bien pues lo primero de todo sería en una tabla de madera hacer el dibujo la silueta pero luego vean como en otras tablas han dejado en relieve cada zona de color uno para el rojo otro para el verde otro para el negro y que en todas las tablas hay unas pequeñas marcas aquí en color rojo unas marcas de ajuste porque para que no se te mueva y todo encaje perfectamente es necesario que el estampador cuando ponga el papel lo ponga en el lugar exacto esas marcas se tallaban en las planchas dejándolas también unas marcas son marcas para colocar el papel en el sitio exacto para lo que se llama hacer el registro bien pues vean como en la uno ya ha puesto la plancha de color negro que en la segunda ya añade los pantalones que seguimos y ya tiene el paraguas que en la siguiente se molesta en hacer la sombra la sombra del paraguas claro cada paso cada color requiere que se haya tallado una plancha y que una a una se vayan estampando después de una docena de pasos con todas estas planchas ya obtienes la imagen final realmente el resultado es sorprendente y ahora lo veremos en los maestros japoneses pero fíjense que solamente hace falta un trozo de madera pero muy bueno de madera dura que se pueda tallar bien un papel pero un papel bueno y que las herramientas no son grandes máquinas es un cuchillo y el adiestramiento de un gran maestro especializado en ello así que ¿cómo lo consiguieron? con muy buenos materiales y con artesanos de una categoría sobresaliente claro también son artesanos especializados los talladores los estampadores y quienes hacen las diversas herramientas esto de aquí en forma de disco está hecho de bambú y es la muñetilla es el peso que necesitan para frotar el papel sobre la plancha de madera está hecho simplemente de bambú pero puede valer cantidades muy elevadas son herramientas muy precisas en cuanto a las tintas los japoneses empleaban originalmente de diversas plantas y flores tintes vegetales muy variados amarillo rojo verde y luego han ido añadiendo otras tintas y otros pigmentos desde siempre lo primero que llama la atención de una estampa japonesa es su colodido aquí ven como con el baren con esta muñequilla de bambú se está estampando una imagen es decir que esto esta maravilla que estamos viendo ha sido grabada en planchas de madera fíjense que incluso el más fútil de los efectos como la transparencia de una tela se puede hacer no hay límites por el gran talento y la especialización que tenían todos los que actúan en el ukiyo vuelvo ahora a este término imágenes del mundo flotante una vez que conocemos la técnica hay que señalar que este tipo de grabado se podía utilizar para muchas cosas por ejemplo para hacer libros científicos libros sobre botánica mostrándonos el color real de las flores de las hojas bien para temas serios también hacían libros ilustrados pero para divertirse para los ratos libres para el ocio hacían novelas obras de teatro y también estampas con temas cotidianos lo que diferencia las piezas que encontraríamos en un gran museo de bellas artes respecto al ukiyo es que en la gran pintura encontramos al rey al virrey al obispo la gran batalla de no sé qué todas cosas que tienen una gran importancia una gran solemnidad o pinturas religiosas la virgen de guadalupe o cualquier otro tema pero importante y solemne en cambio en el ukiyo ¿quién es esta? pues es simplemente una mujer de su época una joven que nos da igual su nombre que nos da igual todo porque la estampa simplemente nos muestra una muchacha joven paseando por la ciudad está a punto de entrar en un templo sintoísta de ahí esa puerta roja hay una ligera lluvia a los japoneses les gusta mucho la naturaleza y para dar variedad también a sus obras sitúan igual que sus poemas cada escena en primavera en otoño en invierno en verano a distintas horas del día pero ahora centrémonos en esto es una estampa de mil setecientos sesenta y cinco de un artista llamado Haaronobu que fue el pionero en utilizar este sistema de múltiples planchas para conseguir estampas en color aquí ya vemos un uso totalmente consolidado y algunas características del ukiyoé otro tema también muy interesante es que como estas imágenes se reproducían había mucha gente que las tenía señores ha nacido la moda han nacido las revistas de moda han nacido los influencers como hay que vestirse que motivos están de moda si te los pueden contar pero estas estampas tenían el papel de los medios de comunicación especializados en moda porque cuando se veían estas estampas uno veía que colores que flores como había que vestirse como recogerse el pelo fíjense que tema en principio tan sencillo pero la moda y volvemos aquí a otro tema muy interesante para nuestra cultura actual en nuestra cultura de masas donde vemos imágenes en el teléfono en el internet todo esto es posible la televisión por la capacidad de multiplicar y difundir imágenes en color ese aspecto de la cultura moderna lo tenían los japoneses desde el siglo XVIII dirigido al gran público también en composición experimentan formatos alargados que fueron también otro elemento de gran influencia y solían hacer las estampas así muy planistas muchas veces colocando un fondo de color neutro detrás de las imágenes ya estamos muy acostumbrados a ver este tipo de imágenes porque todos nuestros carteles y carteles publicitarios aprendieron de la estampa japonesa que se consigue así distinguir fondo de figuras llamar la atención del espectador aquí vemos también otra característica del ukiyo esta tendencia hacia los temas populares y sencillos es una mujer que se está maquillando la vida cotidiana como tema pero los principales temas y los más comerciales eran los que arrastraban masas y el espectáculo favorito de los habitantes de las ciudades japonesas era el teatro y en concreto el teatro kabuki un teatro muy expresivo lleno de fantasía con un vestuario lleno de color con maquillaje con escenarios muy innovadores con trampillas en las que desaparecían personajes inventado en los japoneses el escenario giratorio para que entre acto y acto el público estuviese atento porque enseguida iba a seguir la función había música había acrobacias y de nuevo como en el cine de hollywood todos los actores eran famosísimos y tenían fans que los esperaban a la entrada y a la salida de las representaciones como se esperaría ahora a Brad Pitt o a un galán de esta calaña bien no es broma una vez Ichikawa Danjuro que era el galán de la época tenía un montón de fans que la esperaban pues después de la función se bañó en un barreño con agua y al dueño del teatro se le ocurrió vender entre las fans el agua en la que se había bañado Ichikawa Danjuro y ganó más ese día con este invento era un fenómeno como los Beatles como ese tipo de pasión claro esta gente estaba deseosa de comprar la estampa de su actor favorito para tenerla en la habitación no enmarcarla sino para tenerla con una chincheta igual que tendríamos aquí a los futbolistas o a las actrices o a las modelos favoritas este es el carácter popular que tiene también el ukiyo Kunisada fue un artista que se especializó en este género que era el más comercial desde el punto de vista de las ventas las obras de teatro kabuki y sus actores eran un éxito seguro a los actores les interesaba mucho ganar popularidad y a los editores les interesaba mucho buscar temas comerciales para vender en este caso quisiera señalar que Kunisada hizo a lo largo de su vida casi 30.000 obras 30.000 obras eso quiere decir que vivió mucho tiempo que era muy trabajador pero que no se ganaba tanto dinero a las 5.000 no se pudo retirar estuvo toda su vida trabajando muchas veces adaptaba muchas veces formaba aprendices es un trabajo comercial pero fíjense esta gran capacidad que tenía Kunisada y otros artistas del ukiyo claro este artista sin embargo Hokusai es un caso extraordinario y aunque y aunque también vendió mucho y era muy comercial porque el público valoraba su calidad pero es un pionero en el arte contemporáneo en el sentido de que es un artista que estuvo toda su vida buscando su propio camino y que no le importaba ser famoso o vender mucho de hecho cuando ya era famoso se cambiaba de nombre y esto lo hizo para la desesperación de los editores que ya con poner estos de Hokusai vendían todo muchísimas veces a veces firmaba antes llamado Hokusai ahora para que él bueno pero aún así ¿qué hizo Hokusai? pintar durante toda su vida hizo también cosas interesantísimas como publicar libros para aprender a dibujar fíjense que moderno esto es un libro de 1812 me parece que Picasso no hizo un libro de aprende a pintar como Picasso Goya no hizo aprende a pintar como Goya pero Hokusai sí hizo varios manuales de dibujo donde como pueden ver una geometría basada en los círculos de un compás rombos cuadrados te enseñaba a dibujar prácticamente cualquier cosa hizo también un conjunto de volúmenes conocidos como el manga no es un manga como los de ahora en esa época manga significaba cuaderno de dibujos de bocetos y aquí hizo dibujos de todo lo que os podáis imaginar ahora nos sobran las imágenes realmente si vamos a Google imagen podemos encontrar la imagen de cualquier cosa de cualquier animal sin ningún problema y para repetir pero esto es ahora hace unos siglos realmente todos los artistas trataban de tener todas las estampas todos los libros posibles para apoyarse en ellos para sus composiciones en ese sentido el manga de Hokusai ha influido muchísimo en numerosos artistas y artesanos de Japón pero luego también de todo el mundo estas son páginas del manga de Hokusai aquí tenemos escenas de lucha la lucha sumo de los voluminosos campeones japoneses estas otras son escenas de la naturaleza para dibujar la ola de Hokusai el artista estuvo horas y horas mirando al mar y dibujó todo tipo de olas y iba siempre acompañado de un cuaderno de dibujos para captar lo que veían sus ojos ojos que a diferencia de los de los ciegos veían todo pero fíjense qué curioso una galería de retratos de personas invidentes con las muestras y los gestos característicos eso también está en el manga de Hokusai un día de mucho viento pues el viento ahí está dibujado por Hokusai todo lo que puedan imaginar está dibujado un artista muy imaginativo lo mismo que otros que le siguieron como Kuniyoshi un artista realmente moderno que fue contemporáneo de Kunisada ese que trabajaba tanto en obras teatrales así que se tuvo que buscar otros temas porque el público lo que quería era estampas de teatro de Kunisada también medía también hizo algunas pero se especializó en escenas de acción en campeones de lucha o en superhéroes como los personajes de novelas chinas el suikoden donde los protagonistas eran 108 guerreros que se rebelaban contra la corrupción del gobierno y que luchaban como bandidos escondidos un poco como Robin Hood haciendo el bien el caso es que algunos de estos personajes chinos en la novela llevaban todo el cuerpo tatuado y Kuniyoshi hizo ilustraciones de superhéroes con todo el cuerpo tatuado y desde entonces los japoneses empezaron a practicar el tatuaje y también a llenarse todo el cuerpo gran parte de los tatuajes de estilo japonés muchas veces son inspirados en los diseños de Kuniyoshi que tenía mucha imaginación aquí vemos una típica escena de Kuniyoshi con un gran héroe en este caso un monje llamado Benkei que fue capaz de arrastrar una gran campana pero esto sería un tema histórico sin embargo también lo trata de forma lúdica con esta silueta en un lado parece que es la cabeza de un luchador pero en otro nos muestra que no que es la silueta de Benkei arrastrando la campana dos imágenes de fuerza esto es un tema de ingenio para captar la atención del público cuando iban a comprar estampas y esto les divertía este sentido lúdico está presente en el ukiyo además de los tatuajes le gustaban mucho los gatos y las criaturas fantásticas gatos gigantes zorros que se convierten en personas todo tipo de fantasmas una y otra vez aparecen en las estampas de Kuniyoshi que yo creo que es un artista poco conocido pero si vemos el éxito del manga del anime de los yokai en nuestros días es desde luego uno de los artistas más interesantes más relevantes también precursor de muchas cosas por ejemplo fíjense un día va caminando por la calle y por los teatros ve grafitis y se pone a dibujar los grafitis que hay en la calle con caricaturas de los actores de teatro cuando encontramos nosotros un grafiti en nuestras pinturas es un elemento muy reciente y bueno con los dibujos animados con el anime con animalitos que se vuelven que tienen comportamiento humano eso también está en la obra de Kuniyoshi como pueden ver es el artista de los gatos fíjense también fíjense en esto una persona hecha con muchas figuras sí Archimboldo lo hacía y otros artistas pero esto era de nuevo como un pasatiempo fíjense también en las calaveras que hay escondidas en esta estampa en la sandalia de madera en las estampas en la estampación del timono y fíjense que homenaje le hizo su discípulo Yosifuchi que sabiendo que a su maestro le gustaban tanto los gatos hizo esta composición de un gato hecho con muchos gatos es el poder de la imaginación no son tan conocidas realmente lo que más influyó en occidente en el siglo XIX cuando se descubren estas estampas cuando Japón abre sus puertas al comercio fue el estilo más clásico si así se quiere decir pero tan potente de Hokusai que había hecho sobre todo paisajes y paisajes como la granola como el Fuji Rojo pronto son obras que se comentan y se reproducen de hecho en París editado en una revista en 1888 que solamente estaba dedicada al arte japonés se llamaba Le Japon Artistic con edición en inglés y en alemán hoy en día no tenemos una revista de estas características de este tamaño y con litografías en color de primera calidad ¿por qué existían estas revistas? porque había una auténtica moda por el arte japonés por los coleccionistas y los propios artistas igual que hoy los otaku hacen cosplay y se visten de Dragon Ball los japonistas del siglo XIX se vestían con timonos y hablaban de arte japonés y del manga de Hokusai y hay revistas exposiciones libros fíjense la belleza de las portadas del Japón artístico es decir que para que te influyera el arte japonés no era necesario ir a Japón ni siquiera tener muchos objetos japoneses porque podías comprar revistas y de forma indirecta el arte japonés era muy conocido estaba de moda además Japón exportaba sus productos y cuando había una gran exposición universal en el caso de España por ejemplo la primera exposición universal fue en 1888 en Barcelona esta es una imagen del pabellón japonés y que vendían pues estampas porcelanas muñecas ese tipo de objetos propios del japonismo como se llama la moda de los japonés y a quien afectó prácticamente a todo el mundo pero en el terreno del arte fíjense en este señor es el impresionista Monet y que tiene en su casita estampas japonesas y si saliésemos fuera se hizo un estante japonés un puente japonés y esta es su esposa la mujer de Monet Madame Monet aquí retratada con este kimono a los impresionistas les interesa el color y fíjense si colocamos en el cuadro un kimono ya tenemos la estufa perfecta para llenar el cuadro de color a Monet también le interesa va el paisaje y desde luego la influencia de sus paisajes está muy marcada por el ukiyo en este caso se conserva la colección de estampas japonesas de Monet y son más de 250 las que coleccionó fíjense esta costa estaba allí pero nadie la pintaba hasta que aparecen las estampas las estampas japonesas adiestrado en el ojo de los impresionistas para ver nuevos temas quizá el ejemplo más claro sea otro gran pintor Van Gogh es famoso por sus autorretratos pero dejen de mirar a Van Gogh y su deja y fíjense detrás vayan más allá que vamos a encontrar en multitud de cuadros de Van Gogh estampas japonesas ahí está el monte Fuji es exactamente esta estampa de aquí fíjense en este retrato de un amigo que le vendía las pinturas ¿qué hay detrás? las estampas japonesas acto desde teatro geisas monte Fuji el pobre Van Gogh no vendió un cuadro en su vida mudió pobre no se creía el gran reconocimiento que tiene hoy en día pero a lo largo de su carrera coleccionó 350 estampas japonesas ya que era un tema que le interesaba se conservan estas estampas en el museo Van Gogh de Asterdán que es el principal museo de este artista y muchas veces el propio Van Gogh copió al óleo estampas japonesas aquí tienen la estampa original el ukiyo-e de otro artista del paisaje Hiroshige y con letras inventadas porque Van Gogh no sabía japonés nunca la copia que hizo al óleo para aprender como aprendizaje como admiración esto no es arte japonés este es otro Van Gogh pintando una geisa ¿verdad? entre hojas de bambú flores de loto en este caso Van Gogh no tenía la estampa pero en la prensa de la época concretamente en la revista Paris Illustre que era el semanario más conocido más vendido como Japón estaba de moda dedicado en un número especial a Japón fue al kiosco compró la portada la copió los dibujos se conservan también en el museo Van Gogh de Asterdán y bueno volteando lo original porque la estampa es así pues pintó este cuadro hizo otras muchas más lo más importante es que no es solo Monet Van Gogh que si seguimos con los grandes nombres de la historia del arte a lo largo de toda su producción vemos que Gauguin además de Tahitianas pues pintó algunas estampas japonesas ahí la ven y este otro es Toulouse-Lautrec vestido de japonés y a Toulouse-Lautrec le gustaba salir al campo a pintar paisajes en la costa no el pobre tenía dificultades para andar y lo que le gustaba era la noche la fiesta los cabarets eso es justamente el mundo flotante los temas de las estampas los temas de las geisas Yoshihwara la vida nocturna fuera de estos grandes genios en el arte español también hubo recepción sobre todo de artistas que iban a París en París había grandes colecciones y al principio la presencia de los japoneses se limita a que algunos objetos japoneses como lacas abanicos aparecen en retratos de personajes sobre todo de los artistas que viajaban más en España eran los de las zonas más industrializadas el País Vasco Cataluña que van a ser importantes fotos luego también del japonismo de esa moda burguesa por lo japonés fíjense lo que hacen los pintores de Barcelona pintan una fiesta de disfraces pero de qué va disfrazada la protagonista pues de japonesa y si fuésemos a la ópera que tendríamos Madame Butterfly y si fuésemos a comprar perfumes encontraríamos un montón de marcas de París que se vendían como reclamo con una geisa incluso los artistas más conocidos luego de vanguardia como Miró como Dalí etcétera antes de llegar a su estilo más caraterístico también por la gran influencia que tenían Van Gogh o Gauguin o los grandes padres del arte moderno pues también hacían estos homenajes en este caso Miró no pintó la estampa sino que la cortó la puso allí y pintó el cuadro encima es un cuadro de un amigo suyo y bueno aquí en México donde desde la época de Nueva España y de los primeros contactos con el comercio japonés hay muchísimos biombos este formato oriental que es consecuencia de la influencia japonesa incluso como vemos muchos siglos atrás pues también están con aire festivo en este biombó que pintó ni más ni menos que Salvador Dalí y otro pintor vasco Echevarría pues hace una composición pero junto al frutero ¿qué hay? pues una estampa japonesa esto de colocar en el cuadro una estampa japonesa fue muy frecuente todos los artistas que habían ido a París y que habían visto el nacimiento del arte moderno y querían imitarlo hicieron un cuadro con una estampa japonesa incluso para el arte mexicano tenemos precedentes Diego Rivera antes de pintar los murales antes de convertirse en el gran pintor que conocemos en su etapa de formación fue a París y imitaba el estilo de Cezanne de otros artistas del tiempo del japonismo y que hace Diego Rivera en París pinta un bodegón y colota ni más ni menos que la ola de Hokusai de fondo como un homenaje a esa influencia que ha tenido la estampa japonesa en el nacimiento del arte moderno vemos aquí hasta donde llega la ola de Hokusai para el caso de México quisiera destacar una extraordinaria exposición que se hizo en el año 2019 en el Palacio de Bellas Artes con el título algo extraño de Pasajero 21 que hace referencia al gran poeta Tablada introductor del haiku de la poesía japonesa en las letras hispanas y un gran conocedor del arte japonés un gran coleccionista de hecho pronto se va a reeditar por parte del profesor Amaudi García Rodríguez del Colegio de México curador de esa exposición y un gran experto en estampa japonesa de un libro que publicó el propio Tablada sobre Hiroshige sobre este paisajista japonés que hemos estado viendo este libro es pionero en las letras hispánicas dedicando una monografía a un artista japonés y piensen en todos los artistas mexicanos que estuvieron en el círculo de Tablada eso explica también que cuando vayan a un museo encuentren de repente tantos volcanes por todas partes son los volcanes que pintaba el Fuji de Hokusai y no es único en esa época grandes intelectuales grandes artistas incluso el arquitecto norteamericano Frank Jobbride publicó también un libro sobre la estampa japonesa otro tema que le interesaba personalmente y otros japoneses contemporáneos en este caso Yone Noguchi que escribía en inglés comenzó a publicar también libros sobre Hiroshige y sobre el arte japonés el coleccionismo motivó la entrada en la historia del arte de estos modestos artistas de las estampas populares vemos aquí al gran maestro a Hiroshige este personaje este artista al que Tablada le dedicó una especial atención escribiendo este libro y fíjense con razón qué moderno es Hiroshige cómo encuadra las escenas recortándolas de una forma asombrosa y moderna cómo no busca la plena luz del día para pintar sino que fuerza y hace composiciones nocturnas también muy moderno fíjense en especial en el encuadre de la pierna de este bartero que va navegando por un río fíjense también en la belleza de este paisaje Hiroshige se especializó en tomar vistas de su ciudad de Edo el actual Tokio que sin duda es la ciudad más importante para el estudio del Ukiyoé y en esta capital el 5 de mayo no celebraban ninguna victoria contra los franceses sino que celebraban el día de los niños y se colocan en las casas estas banderolas pero nadie las había dibujado así en primer plano qué moderno esto de poner un pequeño detalle y de fondo la ciudad luego muy imitado por muchos fotógrafos o este encuadre aprovechando la arquitectura japonesa y una ventana circular para mostrarnos un paisaje excelente o por último ya que ha servido también para anunciar esta confidencia y recordando que la pintó el mismo Van Gogh este día de lluvia repentina sobre un puente donde no pasó nada extraordinario no hubo un gran sismo no pasó nada simplemente esta gente iba andando y comenzó a llover como llueve aquí por la tarde en esta época y la gente si no lleva paraguas empieza a correr ese tema tan cotidiano sin más nos muestra la fuerza de Luquilloel no importa el tema sino cómo está hecha la estampa cómo está hecha la composición esto es sin duda un ingrediente moderno para toda la historia del arte muchas gracias por su atención aplausos